La presentación del equipo de Pittsburgh a su llegada a la ciudad de Dallas tiene tintes de colorido, por ejemplo, el ver a Heinz Ward con sombrero tratándose de ganar a la afición de Dallas fue interesante. Además, lo de Rodley Berger también, que bueno, es el mariscal de campo, es el jugador que más llama la atención. Gente como Brett Kiesel que le preguntaron hasta de su barba. Vamos a escuchar algunos sonidos de lo que fue esta presentación del equipo de los campeones de la conferencia americana, los aceleros de Pittsburgh. Nos hemos preparado para equipos que nos abren la defensiva con cinco receptores. Tú sabes, muchos equipos nos han hecho esto en el pasado, pero hemos sacado algo siempre para contrarrestar. Y pues bueno, realmente se lo dejamos todo al coach. Bueno, la experiencia de Super Bowl sirve un poco ahora, pero en realidad el domingo cuando estás en el campo, estás jugando fútbol y no tienes que hacer entrevistas y ese tipo de cosas durante el partido. Solamente el fútbol americano. Quizás ellos tengan un poco más de nerviosismo al principio y nosotros quizás estemos un poco más calmados. Pero a la hora de la patada inicial, todo sale volando. ¿Cómo les afectan los castigos por golpes ilegales? No, no lo creo. Mira, yo siento que a nosotros no nos cambian absolutamente nada. Aún con estos castigos, nosotros seguimos preparándonos igual, de la misma manera y estamos listos cuando vamos al campo con la misma mentalidad. Bueno, tenemos que prepararnos mejor para colapsar la bolsa con Aaron Rodgers y no darle la oportunidad de correr. Porque una vez que tenemos la oportunidad de agarrarlo, hay que tlaclearlo, ya que si se sale de la bolsa de protección, él puede anotar rápidamente con un touchdown. Me preguntan que si cómo me siento de regresar de nuevo a Dallas y yo les digo, bueno, pues realmente mientras sea Super Bowl, pues Super Bowl es Super Bowl. Y es todo lo que importa, no importa donde sea. Ahora que, bueno, todavía me siento como en casa, pues apenas son hace 7, 8, 9 meses que regresé después de estar aquí de manera regular. Se siente como en casa, pero Super Bowl es Super Bowl. Miren, a nosotros como jugadores, a nosotros no nos interesan las posibilidades. Nosotros vamos y jugamos nuestro partido. Hemos sido los no favoritos desde las últimas dos semanas. Incluso el coach Cower escogió a los Jets contra nosotros, así es que no nos importa a nosotros. Ahora tenemos a Ben de regreso y pues él está encantado de poder probarle a todo mundo que es un hombre nuevo y demostrarles que están equivocados con ese hambre y con esa determinación que él ha llevado a este equipo como un líder. Y lo ha hecho, así es que, pues, ¿qué les puedo decir? Atravesar estos problemas nos ha hecho un equipo más unido y pues estamos listos para estar. Sin duda todo un personaje, lo que viene a ser Hines Ward. Allá lo vemos con nuestra compañera, con Antenela Michelena también, platicando, Hines Ward. Y bueno, es el más asediado, probablemente dicen que es el jugador más sucio de toda la NFL. Los empacadores de Green Bay lo estarán esperando. Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Dallas, Texas, en la presentación del equipo de los aceleros de Pittsburgh. Gracias.